¿Por qué mi amante Rodrigo no deja a la esposa y se viene conmigo? Si él me dice que no es feliz con ella, si ella no lo cuida, si ella no lo sabe amar, lo maltrata, ¿por qué? Esta explicación es una explicación general, eso es lo que quiero primero que todo antes de hablar de esto para que se entienda. No explica todo lo que sucede en todos los casos. Si a usted le sirve algo de esto, lo toma, si no le sirve, lo deja. ¿De dónde sale esto que voy a contar de más de 24 años de hacer esto? Suele ser muy común que el hombre que está casado en pareja y es infiel, mienta. De hecho, desde el momento que un hombre en esta situación abre la puerta de su vida a un amante, ya está mintiendo. Pero yo me refiero a la siguiente mentira. Al amante le dice, a la esposa, le dice al amante, perdón, de la esposa, que la esposa es mala, que no lo cuida, que ya no lo ama, que se comporta muy mal con él la esposa, que es una interesada y un montón de cosas horribles. Poniéndose en plan víctima. Y la amante se pone en una posición de mujer que trae la felicidad, la luz que la esposa no pudo darle a este hombre. Se pone en la posición de protectora, de salvadora. En muchos casos es así también en la realidad, no estoy diciendo que no. En algunos casos las esposas se comportan muy mal y llevan una relación tóxica y quizá un amante funciona como una mujer salvadora. Puede ser, no estoy diciendo que no. Sino que es muy común que los hombres manipulen a través de la mentira a la amante y le digan que la mujer es mala y la mujer no es mala, es una buena persona. Lo que sucede es que la relación entró en una crisis y el hombre en vez de hablar con su esposa y decir lo que me pasa es que estoy aburrido, que la vida está monótona, que el sexo no es como el de antes o lo que sea que le suceda. En vez de hablar lo que hace el hombre es decir esto que me falta en la relación, quizá aventura, adrenalina, emoción, pasión, lo voy a buscar afuera y con mi esposa voy a vivir la parte de familia, de organización, el cuidado de los hijos. Voy a vivir toda esa parte de estructura, no sé si se entiende y la parte de pasión la voy a vivir con la amante. No es que reflexionen los hombres así de una manera consciente, sino que de manera impulsiva hacen eso, se quedan con la parte del hogar, de la administración de la casa, de la familia, el cuidado de los hijos, las obligaciones, ir al trabajo, hablar de los problemas del día, todo lo que le da como estructura a una familia. Pero la parte de pasión y de energía, como no está fluyendo y en vez de hablarlo para intentar entre los dos solucionar el problema, lo está canalizando a través de un amante. Y al amante, por eso no digo que sea perfectamente consciente un hombre cuando hace esto, es más bien impulsivo. Y al amante, de manera impulsiva y a propósito, le miente porque lógicamente, si tú eres hombre y le vas a decir a tu amante que tu mujer es la mejor del mundo, que te ama, que te cuida y que es una persona fantástica, el amante te va a decir, pero ¿qué haces acá tú conmigo? Vete con tu mujer. Es una cosa normal que suceda eso. Entonces, hay mentira. Hay mentira. Entonces, acá lo que está pasando es que, como expliqué, el hombre está manipulando la situación. Entonces, la mujer, que está en la posición de amante, cree, en muchos casos, muchas de esas mentiras. En otros casos, no, las personas son más precavidas y dicen, bueno, voy a ver qué onda. Entonces, construyen toda una idea, las amantes, en la mente de que este hombre es una víctima de una mala mujer y que acá está el camino de la luz para este hombre y que van a empezar una relación. Y al poco tiempo, el hombre, cuando se ve incómodo con la situación, cuando no la puede sostener, cuando ha logrado satisfacción en el aspecto sexual, energético, pasión, adrenalina, y realmente no hay un amor profundo por la amante, lo que hace el hombre es volver a la esposa, volver a la familia, volver a poner el 100% de la energía ahí. Y la amante no entiende. Dice, pero ¿por qué hizo esto? Pero si me decía que era la peor mujer del mundo, que la esposa era un monstruo, que era una manipuladora que le sacaba el dinero. Pero, y todas las cosas que yo escucho todos los días, todos los días yo lo escucho esto, porque el hombre, en este caso, suele volver a elegir a la esposa. Hay algunos estudios científicos que dicen que el hombre infiel vuelve con la esposa, no se va con la amante. Son los menos esos casos. Y de hecho, en mi trabajo yo lo compruebo. Todo el tiempo, casi todo el tiempo, los hombres vuelven con la esposa. Pero ¿por qué vuelve si es infeliz? Porque quizá no era tan infeliz. Y si es infeliz, a veces las personas, en este caso los hombres, como les falta mayor conciencia para tomar decisiones sobre su vida, vuelven a los lugares de comodidad. Entonces, vuelve a su casa, lugar del cual no había terminado de salir, lugar en donde todavía manejaba todo este aspecto de la organización del hogar, el cuidado de la familia, los hijos, la rutina. Y aleja al amante porque ha decidido que, digamos, no puede tomar una, justamente, no puede decirle un sí definitivo al amante. Entonces la persona dice, no, replego hacia mi hogar otra vez. Y el amante no entiende nada. Pero como si él me dijo, como si me decía que me amaba ayer, que quería estar conmigo, que le dé tiempo, y de pronto hace esto. ¿No será brujería? No, no es brujería. Esto es la forma de actuar de hombres que no son conscientes con respecto a por qué hacen lo que hacen. Entonces vuelve con la esposa porque no puede aceptar el desafío de decirle un sí al amante, porque está inseguro, porque vuelve a la comodidad, a la inercia. Y todo esto empezó por inercia y por comodidad y por falta de conciencia. Falta de conciencia no es algo moral o inmoral, es darse cuenta de por qué uno hace lo que hace, qué es lo que uno está haciendo, qué es lo que uno está provocando. Entonces, esa falta de conciencia, de ser consciente de lo que ocurre, lleva al hombre de nuevo con la esposa a vivir el mismo tipo de relación donde probablemente falte el componente de emoción, la pasión, lo sexual. Y el hombre en muchos casos va a decir, pero yo no sé por qué vuelvo con mi esposa, pero vuelvo porque no puedo dejarla por los niños, porque ella me chantajea. Y le ponen toda clase de excusas al amante y no es que no puedan ser ciertas las excusas. Esto pasa porque el hombre no es consciente de hacia dónde va, por qué hace lo que hace y que cada movimiento que hace genera karma, genera consecuencias. Entonces, si tú a una mujer le dices, te amo, quiero estar contigo, dame tiempo y tú le pides tiempo y le pides tiempo, un día el amante te va a decir, a ver, discúlpame, ¿cuánto tiempo más necesita? Entonces tú, frente a eso, dices, no, mejor me vuelvo con mi esposa, ahí estoy cómodo y veo qué hago. Y ahí tú estás generando un daño a una persona a la cual tú le has dicho porque querías tener sexo, por comodidad, porque sentiste en el momento que era amor. Por eso hay falta de conciencia. Y falta de conciencia antes de todo esto cuando a tu esposa, tú en vez de contarle tu problema, lo que preferiste es callarte y abrir la puerta de tu vida a un amante. Entonces, suele suceder esto. Es un hombre poco consciente, poco lúcido, que manipula a dos mujeres. Y, por supuesto, si la esposa se entera de todo esto, lo que va a hacer primero es enojarse con la otra mujer. Es lo que suele pasar. El hombre va a decir, no sé qué pasó, no sé por qué me pasó esto. La mujer va a empezar con la cuestión de que puede ser la brujería, que te dio de comer brujería, etcétera, etcétera. Conclusión, hay mucha falta de conciencia. Conciencia es entender por qué uno hace lo que hace, entender que hay consecuencias de cada cosa que uno hace, autoengañarse todo el tiempo. De pronto tú sientes algo fuerte por alguien y dices, esto es amor. No, no es amor. Puede ser calentura, puede ser pasión, puede ser enamoramiento. Falta de conciencia para decir a tu esposa, a ver, no soy feliz con esta vida. ¿Qué podemos hacerlo? ¿Podemos solucionar? Si no se puede solucionar, eso implica tomar decisiones. Y por supuesto, en todo esto hay acusaciones cruzadas de brujería. Que la esposa lo tiene con brujería. Que el amante le hizo brujería. Que el hombre en esta situación quiere endulzar al amante y quiere endulzar a la esposa. Que quiere calmar las cosas. Que quiere hacer una limpieza del hogar. Acusaciones de brujería y pedidos de brujería que son ridículos en muchos casos. La esposa, quiero enterrar a esta mujer porque me quiso sacar el marido. Nadie saca el marido de nadie. Si tu hombre hizo todo esto, es porque tu hombre es una persona poco consciente, que no le ha importado, porque no puede ver todo el daño que ha hecho con las decisiones que ha tomado. Y es eso, no te la tome con la otra mujer. Y tú que eres el amante, si estás viendo este video, no digas, la esposa es mala. Tú no la conoces a la esposa. Tú conoces lo que te dijo este hombre. Y suelen mentir los hombres. ¿Cómo lo sé? Porque escucho hombres en esta situación hace más de 24 años. Y sé lo que le dicen a las amantes. Le dicen las mismas cosas de manera sistemática. Y las amantes de manera sistemática lo creen. En algunos casos puede ser cierto, sí, en algunos casos puede ser cierto. Yo vi relaciones que empiezan así y que terminan muy bien porque la relación de matrimonio no funcionaba más. Pero la mayoría de los casos no son así. A buen entendedor, poca palabra.